H L G L Si tienes lengua larga Te va a llevar la muerte Si eres un soplón Te va a llevar la nueve Si te metes con mi ganga Te va a llevar la muerte Si eres un snitch Te va a llevar la nueve Si eres un soplón Te va a agarrar la muerte Si tienes lengua larga Te va a cargar la nueve Si te metes con mi ganga Te va a llevar la muerte Te va a llevar la muerte Si te cruzas de la raya Te va a llevar la nueve Me quieren ver abajo de la tierra El jarabe lo destapa tu perra En el callejón activo los gorillas La crema que cocino es adictiva Mis perros lo mantienen Soy un perro de la street No me diga nada a mí Tu mujer está pendiente de mí Mis compas de barrio sueñan con ser un gran mafioso También saben que pueden acabar dentro de un pozo Pero es la ambición por el dinero y ser poderoso Que a donde voy yo los morros quieren ser mafioso Así es la vida en el barrio Donde no llega Belvaro Es más fácil ser un sicario O tal vez narco licenciado Por estas calles nada les espanta Quieren más a un narco que a un sapo que canta Y no es por demás, no caliente la zona Saben que la maña nunca los perdona Mis compas de barrio sueñan con ser un gran mafioso También saben que pueden acabar dentro de un pozo Pero es la ambición por el dinero y ser poderoso Que a donde voy yo los morros quieren ser mafioso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.